Es la primera vez en 10 alas que tiemblo, mira. ¿Estás temblando? Estás temblando. ¿Y los aires no los ponéis hoy? Llevas toda la noche protestando para que lo apaguen. Ahora quieres aire. Sí, ya esto... Nada, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría, Marisol... ¿Por qué crees tú que has temblado hoy? Después de tantas galas y no lo has hecho en otras. Puede que sea... Puede que sea por la sevillana. Pero aparte, independientemente de que me encanta la sevillana, la letra es preciosa, ya he llegado a la conclusión de que no estoy nerviosa por un momento, sino que desde que entré aquí vivo nerviosa. Te lo juro. Me levanto, me acuesto, y tengo una felicidad... Una felicidad interna que no... Que estoy muy contenta, que estoy muy alegre. Que estoy feliz, María. Y me gusta que mi gente disfrute y tiemblo más que un... Mira. Voy a esperar que el jurado de su veredicto pibe, por favor... Bueno, con todos los defectos que los ha tenido y bastante su actuación. ¡Vente! En la filosofía existe la ciencia, la física y la metafísica. La física es lo que se toca, lo que se ve, la voz. Y después está una cosa que está por encima de lo físico. Y que le llaman los religiosos metafísicos. Y tú eres metafísica. De modo que te permites el lujo de poder cometer incorreciones, como has cometido hoy, tanto de afinación como de tempo en la parte del recitado. Pero ella, desde que empiezas a cantar, nos hiere. Tanto que nos puede y nos ganas. Y esto es así. Aquí te ha tocado la marita. No había un problema. Cecilia. No estoy de acuerdo, ¿eh? A mí se me ocurren muchísimas cosas para decirte de todo lo que me has regalado cantando tu sevillana. Pero para mí me basta con decirte que el que tiene arte, tiene arte. Y quien canta, canta. Y eso eres tú. Pepe, ¿quiere decir algo también? Yo... Yo quiero decir algo, porque yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Y creo que la primera sevillana la has cantado para ponerte un chalet en la playa en primera línea. ¿Vale? Pero... No, no te se atrapa, ponlo, ponlo. Pero... Ahora con el pelo. ¿Vale? Pero... Yo... ¿Sabéis que me gusta ser muy honesto? Sí, a mí me gusta que... ¿Vale? A mí me gusta ser honesto porque creo que tenéis que aprender y que tenéis que... ¿Vale? La primera la has hecho de diez, no, de cuarenta. ¿Vale? Pero en las otras tres ha habido muchísimas desafinaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que somos tres en el jurado y... Es verdad que lo artístico tapa todo lo demás. Eso es verdad. Pero hay que ser consecuente de que no podemos llevarnos el corazón y que estamos en un concurso. Ha habido muchas desafinaciones, ha habido problemas de tiempo y eso son cosas de trabajo, Marisol. Trabajo, trabajo y trabajo. ¿Vale? Ahora, tu primera sevillana de lo mejor que se ha cantado en Yo soy del Sur. Es que hay... Sol. El 2016.